Bueno, hoy les voy a compartir la receta de galletas navideñas. Vamos a utilizar azúcar moreno, manteca o margarina que ya tienen que estar bien blandita, punto pomada. Y vamos a empezar por batirla con el azúcar. Si ustedes quieren pueden usar azúcar rubia o azúcar común, no hay problema. Yo usé la morena porque le da un saborcito y una textura especial a la masa. Vamos a empezar con el batidor eléctrico a batirla de manera que quede bien integrada la manteca con el azúcar. Acá le vamos a incorporar un huevo y le puse esencia de vainilla. Le incorporamos también miel. Si ustedes quieren pueden optar por otros sabores. Yo elegí esencia de vainilla y miel. Ustedes si quieren, aparte de la miel le pueden agregar media cucharada de canela en polvo o media cucharada de jengibre en polvo. Cuando ya está bien mezclado vamos a incorporarle media cucharada de bicarbonato de sodio a la harina. Y vamos a agregar toda la harina así de un golpe en el bols. Vamos a mezclar con un córnet, con una cuchara, con una espátula de manera que se vaya integrando bien toda la preparación. Cuando ya está todo bien mezclado damos dos o tres vueltas con la mano. Ponemos la masa en un papel film y la llevamos a heladera por una hora. Ahora ustedes van a ver que la textura es mucho más durita, más compacta. Vamos a estirarla con palote entre dos papel manteca. La masa es muy tierna, muy blanda. Hoy encima tenemos un día de mucho calor. Entonces no puedo manipular mucho la masa con las manos porque al darle calor se me ablanda demasiado. Así que la estiramos así entre dos papeles. Con un cortante, con la forma que ustedes quieran. Yo tengo lombrecito de jengibre. Ustedes si quieren pueden hacerlo con redondo, cuadrado, forma de estrella, de media luna. Lo que ustedes quieran o lo que ustedes tengan en casa. Y si no simplemente cuadraditos cortándolo con cuchillo. Luego de cortarlo le vamos a sacar un poquito los bordes y lo vamos a llevar de vuelta a la heladera. Así yo necesito hoy por lo menos una hora más de frío para poder sacarlo. Pero según el clima en el que ustedes viven lo pueden cortar directamente y poner, como yo en este caso, en una placa forrada con papel manteca. Y si no puede ser en manteca de enharinada. Cuando ya las tenemos todos listos lo llevamos a horno precalentado a 160 grados. Menos de 20 minutos lo tenemos listas. Cuando están doraditas las dejamos enfriar, las desmoldamos y empezamos a decorar. Yo en este caso utilicé el chocolate que ya viene en estos sobrecitos que se ponen a baño maría. Se derrite el chocolate y empiezo a decorar. Hago un piquito muy finito para poder decorar. Si ustedes quieren pueden diluir a baño maría chocolate blanco y con una manga lo decoran como quieren. Acá le agregué también unas grajeitas de colores. Y ahora les voy a mostrar, si ustedes no tienen cortante con forma, tiene todo solo circular. Miren, hacemos una esfera para el arbolito también decorada con chocolate blanco. Con grajeitas de colores y si no, también lo pueden decorar con glacé. Y pueden utilizar colorantes vegetales para darle el color que ustedes quieran. Cuando ya las tenemos listas las presentamos o la podemos, si queremos, empaquetar. Y regalar en bolsitas de papel celofán. Miren que lindas que quedaron. La masa es muy tierna, muy suave, dura varios días. Así de tiernita. Un manjar. Por favor, hagan esta receta, compártanla y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!